A estos dos pelotudos los cago a esos papos A Teo que es un judío, está perdido Y este que tiene vino con los ojos de sapo Que cachetazo, no, cachetazo me voy a tu rueda Vengo con rimas a ver, hago para que las rimas ahora salgan Ok, lo hacemos y la verdad es inteligente Viene con rimas y de rojo te voy a atendir la cara Y encima los dientes No me mire con esa carita que me asustás Viene con rimas y sabes que en esto lo voy a agarrar a piñas Como Muay Thai, esta sí sale Y la verdad que esto es muy cebado, es un triangular Bueno, rimas y encima vos, estar de cuadrado Date cuenta como sale, estilo improvisado Cuando vengo, mira, mejor en esos rulos Anda a la peluquería, sé penalizado Porque te desquedas, viene con rimas y sabes que a estos dos Lo voy a mandar parar de tres, que son dos veces Oh, 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 sí, sí Que lo hago como Tyson Te arrajo la oreja, ganso Te la arranco, sí, para que quede bien claro No tengo ningún problema, te destripo Y vos tranquilo, que con vos ni a palo flipo Tu rap es una mierda Ey, yo no vengo con histeria Solamente consiguiendo la conciencia Que me da rimar y seguir al tempo Poder demostrar para que tengo talento Guacho, ¿qué querés de mí? Yo te lo pregunto Y tu free aquí solamente dice bla 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 Yo soy feliz cuando puedo demostrar Que el contenido lo tengo con palabras No ando perdido Uso yo mi arma, que es mi alma Entrando en trance, vos místico No, de eso no tenés ni chance Así, ey, guachín Habla de la deformidad facial Eso es el contenido de tu freestyle Qué poco contenido que tenés Y después decís que yo te asusto Ya estás cagado No empecé ni a rimar Tenés mucho miedo Seguramente con una sola rima Te puedo ganar Ni me gasto Vos querés rapear conmigo Pero te falta mucho Tu talento no da abasto Para poder ganarme Seguramente te acoto Hoy te digo que se acerca tu derrota No entendés que es muy tranquilo En esto te lo digo Sos como si fuera una pequeña mascota Pero no importa Si le pego, no le pego Lo único que importa es que Tenés mucho ego ¿Por qué no bajás un poquito? Y ponés los pies en el piso Y entendés cómo es el top ¡Tiempo! ¡Aplausos, gente! ¡Dale, güeyo! ¡Voy a chocar tu beat o no? ¿Mala vuelta? No, no la caes No la caes ¡Voy a terminar último! ¡Dale, güeyo! ¡Dale, güeyo! Yo te demuestro el modo Que me mirás con esa cara Te voy a romper todo Te voy a agarrar Te voy a romper la cara Y vas a ver cómo las rimas siempre se disparan Se disparan a tu corazón Yo tengo mucha mente Y también tengo la razón Sos un pibe Que nada más habla de pavadas En una improvisación Porque no puede usar uso de la razón Para hablar de concuerente Hoy te demuestro que lo que gana es La inteligencia y la coherencia Y también inteligente Yo te demuestro que cuando rapeo Me entiendo y soy demente Yo voy a hacer mierda, loco Cosa de que sea, güeyo Conecto las rimas con cuerdas Y en tu cuenta te digo Que estás en la cuerda Y la cuerda se cae Y no te caes al fondo Porque no entendés Che, que medio, que medio Que sos medio fan No sé, el chabón Dice que le caigo bien Y después No me quiere atacar Ok, hacemos Un poco de frío Vengo con la ley Que tiene que regir Acá son los mulos Vamos soldados Haciendo rimas Y dejando de chupar culo A ver si encuentran algo Eso no sirve El tesoro Yo lo creo Cuando el oro Es las palabras que escriben Mi mente cuando te canto De repente Que tanto Ni si vengo al ataque Vos guachis Mejor que prepárate Porque va a haber Un terrible derrame Es claro Que es de sangre Ah, sí Tu sangre en el piso Un ritual Espíritu a mi pri Para liberar Hasta el sin fin Que voy a condenar Ay, 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 ay Ay, la verdad no lo entiendo Esto es una compa en serio Un pelotudo que me grita Y se pone a cabecilla Como si fuera Palermo No lo entiendo Pero el ser humano es una perra Vos sos un judío Habla del tesoro Está más muerto Que lo del perla negra Si estás remuerto Y no salió la luna Sabes que, místico A ustedes dos Viene y los desayuna Vos no tenés nombre Ni en la cultura Entonces no podés ni rimar Y vos un pelotudo Que ve un pito Y se le pone dura Al toque Sabes que vengo Y no soy del loco Pero vengo Y sabes que a estos dos Siempre se las embumbo Porque me mira con cara rara Está fumado del paso Vengo con rima Y sabes que, amigo Alto pelo y alto naso Ay, no te puede ser Viene con rima a ser pala Cada vez que viene Sabes que lo rima hoy y mañana Dice Sabes que viene Y no esclavice Pero vengo Y sabes que lo hacemos al final Los caguatrompalas Esto es muy simple Sabes que venimos No es un sample ¡Tiempo! Bueno, dale ¡Aplausos, gente! Yo, yo le empecé a decir Que era un ojo sapo ¿Cómo está aquí? ¿Cómo es? Eh, Luca, ¿cómo es? De acá sale uno De acá sale uno Elijan quién sale Sale uno Cuidado, tres, dos, uno ¿Quién sale? ¡Cara de perro! El diablo en la puta Ahora van ustedes dos El que gana El que gana Son cinco metros No, no, no